El ex diplomático Roger Arteaga considera que era de esperarse que el nuevo mandatario de Uruguay, Luis Lacalle, no invitara a su toma de posesión al presidente de Nicaragua, Cuba y Venezuela. No es extraño que el presidente Lacalle en este momento haya decidido no invitar ni a Venezuela, ni a Cuba, ni a Nicaragua. Por otro lado, hay que tomar en cuenta también que existe un temor de parte del gobernante de asistir a eventos de esa naturaleza, por dos razones. Ya ustedes conocen lo que ocurrió con Laureano Ortega en Italia, que llegó a España, quiso entrar a Italia para ir a un concierto y no lo dejaron bajarse del avión. Lo volvieron a montar y no lo dejaron entrar. Entonces Ortega tiene ese temor. Y lo otro temor es que cuando existen estos eventos y representantes del gobierno de Nicaragua asisten a estos eventos, de inmediato la diáspora se da cuenta, avisa y le hacen plantones, manifestaciones, cosas. Asimismo, Arteaga refiere que es evidente que el nuevo gobierno de Uruguay votaría a favor de las aplicaciones de la Carta Democrática a Nicaragua en la OEA. Uruguay siempre, siempre ha votado en sanciones para Nicaragua. Y si se llega el momento de que se invoque la Carta Democrática, el artículo 21, yo estoy seguro de que el presidente de la calle daría instrucciones a su canciller para que el embajador o el mismo canciller personalmente voten sancionando a Nicaragua, aplicándole el artículo 21 y expulsándolo de la OEA. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.